¡Adiós! 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 De acuerdo, lo vequé tomando, yo encendí un recuerdo, y me lo fui jugando. Me pareció verlo en su bebé, y porque el viento ya lo hizo. Haciendo una nueva alfabre pasar, la mancha de raza junto al pañal. Casi no se lo vio, casi no hará, en tu paraíso solo había más. Yo no sé qué culpa quieres pagar, la piel del infierno de la ciudad. Casi no se lo vio, casi no hará, en tu paraíso solo había más. Yo no sé qué culpa quieres pagar, la piel del infierno de la ciudad.